Los ricos guaynos que nunca pasará de moda Así como tu artista del momento Que traerá flor, flor de llané para ti Parú Y seguimos recorriendo todo Perú y Bolivia Flor de llané para ti mi amor Estudio Spy toda la vida Y lo cantamos y lo bailamos, canciones de recuerdo Que nunca pasarán de moda, sí o no Con cariño para todos mis amigos residentes de Yunguyo En Argentina, en Chile, en Santiago Con cariño para ellos ¡Vamos! Lo cantamos y lo bailamos Deje una nota en mi tarjeta Cariño, batizo Deje una nota en mi tarjeta Cariño, batizo Porque mañana me siento A tierras muy lejanas Porque mañana me siento A tierras muy lejanas ¡Ay, ay, ay! Mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde estaré? ¿Con quién estaré, mi amor? Sigue, sigue Sigue, sigue Solo tu destino sabe Solo la vida sabe Así es Por eso lo cantamos, dice El tiempo se encargará pronto De unirnos para siempre El tiempo se encargará pronto De unirnos para siempre Porque mañana me siento A tierras muy lejanas Porque mañana me siento A tierras muy lejanas Bailando, gozando Bailando así Y así se goza, se lo irá ¡Gózalo! Esa vuelta, chica, dale Unita más Otrita más Vueltita, 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 vueltita Con dos pelonitas De un solo nido Vivirán dichoso Nuestros corazones Con dos pelonitas De un solo nido Vivirán dichoso Nuestros corazones Así es Con dos pelonitas De un solo nido Vivirán dichoso Nuestros corazones Con dos pelonitas De un solo nido Vivirán dichoso Nuestros corazones Vamos a zapatear Nuevecito nada más Qué rico guaino Guainos del recuerdo Para ti Con amor Salud, salud Dios mío, qué bonito, qué hermoso Temas del recuerdo Y la voz, la voz De nuestra gran flor de Janet Siempre resaltando el apoyo Gracias a la linda gente de Yunguyo Oliglia Así es, y seguimos, seguimos Y entre licor y licor Pronuncio tu nombre, mi amor Quisiera olvidarte Pero no puedo Vamos con esa bonita canción, con cariño Para todos mis amigos De Puno, Juliaca Y Lave, Juli Ahora sí lo cantamos Rico Entre licor y licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Escucha, escucha Entre licor y licor Pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombrará Mi corazón de alma Qué destino y gusto De querernos tanto Mi mente te nombrará Mi corazón de alma Qué destino y gusto De querernos tanto Salud, Aleino Ay, el amor El amor me tiene enojo Yo, Aleino Y seguimos Recorriendo Todo Perú y Guadalía Ay, 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 ay Y nos vamos a Chile Lo cantamos Si es que cometo un error Dios mío, Dios mío, perdona En el vaso que abriendo Se van todas mis penas Si es que cometo un error Si es que cometo un error Dios mío, perdona En el vaso que abriendo Se van todas mis penas Mi mente te nombrará Mi corazón de alma Qué destino y gusto De querernos tanto Mi mente te nombrará Mi corazón de alma Mi corazón de alma Qué destino y gusto De querernos tanto Ay, ay, ay Mi corazón de alma Mi mente te nombrará Ay, ay, ay Sigue, 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 sigue Juanita Mar Mi estudio Soy Internacional Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, chorizo No será como tú quieras, pensar Escucha Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, negrito No será como tú quieras, pensar Ay, ay, ay Pensabas dejarme Esta vez te equivocaste, chorizo Dale, dale Dale, dale Vamos fuerte, llené Gonzalo Báilalo Sentimiento puro Canciones que llegan al corazón Canciones que te hacen recordar momentos inolvidables Así es, con cariño siempre Para todos mis amigos Que están brindando a la rica cervecita Salud, salud Para todos nuestros paisanos Yucuyo Para la linda gente de Bolivia Y así bailamos Gozamos en Chile Argentina Perú Porque la música Nunca puede parar Salud por ello ¿Y qué más? Con el gran marco Perseanana y Orgeza Vamos conquistando Costa, sierra y selva Seguimos Como música Más canciones Y aquí las hermosas chicas Solteritas Como baila Como Pixar, dios mío Y los caballeros Solteritos coticiados Buscados por la Policía Nacional del Perú Vamos entonces A seguir bailando Conquistando corazones Ya lo sabes En la voz De tu bella Flot de Yanet Ahora sí Vamos a ver sí Lo cantamos Y lo bailamos Todo el mundo se admiro Del mal paso que yo vi Como no me admiro yo Otros que hacen dolor Todo el mundo se admiro Del mal paso que yo vi Como no me admiro yo Otros que hacen dolor Al fin todo se acabará Al fin todo no terminará La mala huella de tu querer Con otro cariño se acabará Al fin todo no se acabará Al fin todo no terminará La mala huella de tu querer Con otro cariño se acabará Y todo el mundo se admiro Del mal paso que yo vi Ay, ay, ay Sigue, 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 sigue Unita más Unita más Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Por comiando Te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana Por comiando Te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana Al fin todo no se acabará Al fin todo no terminará La mala huella de tu querer Con otro cariño se acabará Al fin todo no se acabará Al fin todo no terminará La mala huella de tu querer Con otro cariño se acabará Vamos Arriba la alegría Arriba la alegría Abajo las penas Si o no Y como bailan las mujeres Como se gozan las mujeres Y los varones Como lo disfrutan Lo cantamos El hilo de mi destino Por donde me llevará Lo que siento es por mi cholo En que brazo se acabará Ya lo sabes El hilo de mi destino Por donde me llevará Lo que siento es por mi cholo En que brazo se acabará ¡Hora! ¡Hora! ¡Eh! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico se goza! ¡Eso! ¡Vale! Y así bailamos Disfrutamos Brindamos O en la voz de Flor de Canet De la linda tierra De la frontera de Bolivia Perú ¡Chucuyo! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias Perú! ¡Y Bolivia!